¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está Freddy? ¡Anda! ¡Anda! ¡Haciendo una diligencia! ¡Ja, ja, ja! Freddy anda haciendo una diligencia. Freddy anda haciendo una diligencia. ¡Ya se pone a hablar! ¿Qué pasó? Yo cogí con de Nuria y le dije... Nuria es que son 61. ¡Ja, ja, ja! ¿Y te entró? Sonia fue la primera que me dio. ¡Ja, ja, ja! 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 Dale, dale... ¡Mira! ¡Mira aquí, mira, mira! ¡Ahí no! ¡Mira ahí, mira! ¡Dale ahí, mira! ¡No te equivocas tú! ¡Ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Para que vaya para en... ¡En un programa hípico en AM! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Cínite en el Perla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por... ¡Por... ¡En el Perla Andillano! ¡Ay, ay, ay! ¡De del Perla! ¡Ahí hablé con Luis Medrano, ese empresario! ¡Le dije, Luis! ¡Ay, yo usted me callo y me quedo ahí! ¡Deja eso! ¡Deja esa valla! ¡Miquel, Luis! ¡Prepárate una... ...una cartelera de vos, mi hijo! ¡No te apures, mi hijo, que eso va! ¡Ay! ¡Esa boquita tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se arregló! ¡Ya ese... ¡Ya ese lío se arregló! ¡Ven! ¡Dale, ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! jajaja es que usted tiene que pensar primero antes de ir a los claros entonces a usted le dan mas duro porque usted anda vestido de boceador la gente es finca y república tu representa que con eso que le dice república en los juegos panamericanos me dieron vistico ven y esos son los pantalones de Rocky me echuvaron uno de gran caimán y perdió que era más oír la campana te pasó como león el fin con Mike Tyson que era más oír el himno para ahora tatatán, tatatan, no se acuerda de nada Esta mañana entonces cogí para allá para el gobierno de la mañana ay que cumpleaños v Por Gómez Casanova y compre un bizcochito y se lo lleve entonces ay 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 ay